¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a este nuevo video donde ya les voy a contar mi experiencia final, este es mi review final de iOS 18. Ya estuve probando la Release Candidate que es prácticamente la versión oficial que todo el mundo va a poder instalar el día lunes a las 11 de la mañana va a salir esa actualización, hora de México, Ciudad de México. Pero es lanzada antes para desarrolladores o para los que están probando las betas, betas públicas también, así que vamos a empezar. Y bueno amigos, primero que nada de este lado como siempre van a estar viendo la pantalla de mi iPhone y algo muy importante que sí quiero recalcar es que ya saben, en el iPhone 15 Pro Max tengo iOS 18.1 Beta 3 y en el iPhone 12 sí cuento con iOS 18.0 Release Candidate. Sin embargo el video lo puedo hacer exactamente con el iPhone 15 Pro Max en cuanto a la grabación de pantalla y demás porque realmente no les voy a mostrar como que alguna novedad, algún cambio en absoluto. Simplemente es como hacerles una pequeña demostración también del puntaje del Gipbench y demás, ahorita nos vamos a ir de lleno eso en el iPhone 12 que es donde sí tengo iOS 18.0. Pero aquí más que nada es simplemente para que haya algo y no nada más me estén viendo a mí. La actualización va a ser pesada si la instalan desde cero, 6.74 GB es una actualización considerablemente pesada. Y bueno, también el día de mañana, domingo, este video lo están viendo sábado, el día domingo, un día antes de que salga o prácticamente horas antes de que salga iOS 18.0 Voy a estar también subiendo un video de mis recomendaciones de cómo actualizar correctamente para que no tengan ningún problema y tengan la mejor experiencia de actualización. Y quiero aclarar algo muy importante, siempre al actualizar a cualquier versión de iOS se consume más batería y se llega a calentar un poco. ¿Por qué? Porque todo esto, todo lo nuevo, todo el software en general se empieza a acomodar. Incluso por eso se llega a calentar un poco, se acaba un poquito más rápido la batería porque todo se está acomodando a tu iPhone, a tu configuración. Entonces hay que entender eso. Pero en general, ¿qué les puedo decir? iOS 18 es una actualización muy buena. Honestamente es una de las actualizaciones más interesantes y de la cual he podido hablar muchísimo más en los videos. Porque hay muchos cambios realmente que valen realmente la pena. Por ejemplo, uno de ellos es el centro de control, que de la verdad a mí me encantó el rediseño que hicieron en el centro de control. También el hecho de que finalmente nosotros podamos cambiar los botones que tenemos ahí en la pantalla de bloqueo. Igual es una muy buena opción. Y otras cosas que principalmente, por ejemplo, la pantalla de inicio. Ya podíamos editar desde iOS 14, implementaron los widgets y demás. Si no mal recuerdo, fue en iOS 14. Pero estaba algo limitado. Y al fin podemos hacer más cosas en la pantalla de inicio. Mucho se decía desde iOS 16 que en iOS 17 iban a implementar temas, personalizar los íconos. Y yo creo que Apple probablemente lo estuvo probando, pero hasta el final no les gustaba. Y hasta iOS 18 finalmente lo tenemos. Y no es tanto como nosotros lo pensábamos. Aquí iban a poner un App Store para personalizar con temas los íconos. Simplemente lo que hicieron muy fácil fue meternos aquí y cambiarlos en modo oscuro, en modo claro. O simplemente tintarlos dependiendo del fondo de pantalla que tengamos. Que igual es una muy buena opción. Y creo que lo van a poder ir mejorando. Y tal vez en un futuro sí aplicar algún tipo de tema o algo por el estilo. Que no lo veo ya tan complicado ni tan imposible. Con esto ya de iOS y la personalización que cada vez dejan personalizar un poco más. Lento, pero seguro y totalmente funcional. Incluso hoy mismo mientras grabo este video también terminé de grabar el video donde voy a mostrar todo lo nuevo. Que ese video lo voy a subir el lunes. Y de verdad son muchísimas cosas. Me he tardado casi 4, 4 horas y media en grabar todo ese video porque son demasiadas cosas. Y algunas como por ejemplo la aplicación de fotos ya ni siquiera expliqué en su totalidad todos los cambios. Porque fácilmente en la aplicación de fotos yo me podría aventar unos 20 minutos hablando nada más ahí. 25 minutos de todos los cambios que hay dentro de la aplicación de fotos. Es una muy buena actualización generalmente hablando en cuanto a cambios y novedades. Es buena realmente. Incluso bloquear las aplicaciones con el Face ID realmente lo tenemos y eso me encanta. Así que un 9 de 10 en calificación iOS 18 en cuanto a novedades y cosas interesantes que podríamos sacarle provecho. Hablemos de algo más importante que es el rendimiento de la batería y calentamiento durante todo este proceso de betas. Obviamente la beta 1 fue la peor, beta 2 fue mala, beta 3 fue regularmente mala, beta 4 fue regular, beta 5 fue mejor. Y así sucesivamente como en cualquier actualización, como en cualquier beta. Siempre las primeras son las peores pero para eso son las betas. Justo por eso no recomiendo que prueben las primeras betas de cualquier versión de iOS. Con iOS 18.1 actualmente estamos en la beta 3. Por lo tanto beta 4 podría decirse que no la recomiendo porque en general va a ser la primer beta que va a ser lanzada a todo el mundo. Y no lo sé. A pesar de que Apple Intelligence no va a estar disponible en todos los dispositivos, iOS 18.1, beta 4 yo creo que ya va a salir para todos. No nada más para los dispositivos Pro, en el caso del 15 Pro y 15 Pro Max y los iPhones 16 para Apple Intelligence. Sino que sí, va a salir para todos. Pero obviamente sin Apple Intelligence por ejemplo en el iPhone 3, en el iPhone 14 y así sucesivamente. Por lo tanto recomendaría que esperen a una beta 5 tal vez, iOS 18.1 en ese caso. Pero volviendo al tema de la batería de rendimiento, es bueno. Sin embargo no es tan bueno ni tan estable como lo es en iOS 17. Para darles una comparación tal vez, aquí ustedes pueden ver un ejemplo nada más. Esta carga fue ahorita al 36% justo en ese momento cuando tomé la captura. ¿Por qué? Porque se me había olvidado, lo conecté y bueno, tomé la captura y ya. Pero realmente la última carga fue aproximadamente a las 11.30 de la noche y de ahí duró hasta las 5 y pico de la tarde con digamos 35%. Nada mal, honestamente. Pero tal vez, solo tal vez, con iOS 17 pudo haber llegado con el 40 y pico por ciento. La diferencia es mínima realmente. Por eso me sorprende iOS 18 porque a pesar de las novedades y todo, el rendimiento y la batería no está nada mal. Pero siempre va a depender de cada iPhone. Si yo tenga aquí 5 iPhone 15 Pro Max con iOS 18, en todos va a ser distinto. Porque si todos tienen una configuración distinta y todos los usamos distinto, la batería va a ser totalmente diferente en todos. Entonces, en batería le podría dar un 7.5, máximo 8. Pero comparándolo con iOS 17 que tiene un 8.59 de calificación, está todavía por debajo, pero puede mejorar obviamente. Y bueno, ahora sí, vámonos al iPhone 12. De este lado están viendo la pantalla del iPhone 12 porque nos vamos a ir a los puntajes del Geekbench. Y la verdad es que fueron aumentando también poco a poco. Ya hubo un momento en el que se fue estancando un poco el puntaje. Pero hasta cierto punto también es bueno porque mantiene un puntaje decente, por lo menos en el iPhone 12. Obviamente el puntaje sería muchísimo más alto en el 15 Pro Max. Pero el puntaje es bueno. Si comparamos la última beta, que si no mal recuerdo fue beta 8. 2032 en single core y 4413 en multi core. También pues en la última release candidate podrán ver que aumentó ligeramente el puntaje. Tanto en single core como en multi core. La teoría dice que la release candidate, la versión oficial, va a ser decente. Va a ser buena en cuanto a rendimiento y funcionamiento. Pero no. O sea, sí, pero no. Para las 100.000 personas que estamos probando las betas en todo el mundo, es un decir nada más. Digamos, para el millón de personas que estamos probando la beta en todo el mundo, está bien. No está tan mal. Pero no va a ser lo mismo a que 50 millones de personas empiecen a utilizar iOS 18 y todos lo usan de diferente forma. Entonces, bugs siempre va a haber en la primera versión. iOS 18.0 es y siempre va a ser la peor actualización. ¿A qué me refiero con eso? A que sí. En cuanto salga iOS 18.0, va a pasar dos o tres días para que Apple lance iOS 18.0.1. Y sí o sí, el día que lancen el iPhone 16 a la venta, que va a ser el viernes 20 de septiembre, van a sacar igual iOS 18.0.1 o iOS 18.0.2 o iOS 18.0.3. Incluso hay actualizaciones exclusivas a veces para los nuevos iPhone, ha pasado en años anteriores. Pero todo eso está basado en corregir errores importantes y urgentes en ciertas cosas de los dispositivos. Pero sí o sí, iOS 18.0 es como que de las peores y van a encontrar muchos errores, principalmente porque ya les dije, si están de iOS 17 y suben a iOS 18, se tienen que acomodar las cosas con calma y ya. Así que para terminar el tema de rendimiento y funcionamiento, también le darían 8.0.7.5 en comparación de iOS 17, pero pues es la fase inicial de iOS 18. Entonces amigos, ¿a qué voy con todo esto? A que iOS 18 es una muy buena actualización con novedades bastante interesantes, pero hay que ser precavidos al actualizar. Hay que saber actualizar, hay que actualizar bien y ser pacientes al momento de que todo se esté acomodando y entiéndanlo, en las primeras horas va a estar bastante caliente tal vez, se va a estar gastando más batería, pero va a ser temporal. En un día, máximo dos, todo va a estar más en la normalidad y más estable. ¿La recomiendo o no? Sí, honestamente son novedades buenas. Repito, tienen novedades interesantes, muy muy buenas, que realmente se le agradecen bastante a Apple. Vayan a ver el video de todo lo nuevo el día lunes, pueden ir a ver los videos de betas por si quieren como recapitulación de ese mismo video que voy a subir el lunes. Pero de verdad, iOS 18 va a ser una buena actualización con novedades interesantes, pero sí, va a ser media rara al principio. Así que, hasta aquí voy a dejar este video. Díganme ustedes si estuvieron probando las betas y ya tienen Release Candidate, que es prácticamente la versión oficial, cuál ha sido su experiencia. Déjenlo abajo en los comentarios qué iPhone tienen y cuál ha sido su experiencia, para que los demás también tengan un feedback y sepan qué onda con esta actualización. Bueno, me recomiendo actualizar luego, luego, háganlo bajo su propio riesgo y vean el video que voy a subir de actualizar correctamente, qué hacer antes de actualizar. Pero, pues, será importante también que vean este video antes de actualizar y tengan igual una idea de lo que les espera. Es una buena actualización, pero viene con ciertos errores y ciertos bugs al principio. Así que, dejen su like, eso ayuda bastante realmente, ayuda y motiva mucho. Suscríbanse si son nuevos y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!